Se suponía que bajaba los índices de embarazo. No, por el contrario, los índices de embarazo volvieron a subir. Y no por la campaña, sino porque al parecer, al hablar de esos temas, digamos así que el chico no tiene la autorresponsabilidad de la apropiación y del manejo del tema, sino al chico pareciera que esa información lo que hiciera es un poco como motivarlo al ejercicio de su sexualidad.